No sé, es genial. Bueno, y hace poquito fuiste noticia en la ciudad porque nos enteramos que cuando abrieron el casting para Gran Hermano, Isabel, que tiene tiempo para todo, evidentemente, en la vida, dijo yo me voy a anotar a Gran Hermano. Y para mí te digo que sos una personalidad muy interesante para las personalidades que normalmente buscas, porque no buscas gente común y corriente, buscas gente que tenga una personalidad destacada y yo creo que tu perfil da perfectamente para eso. ¿Cómo fue que se te ocurrió anotarte? Bueno, lo hice en modo de chiste porque en casa miraba a Gran Hermano y yo lo detestaba. Llegó a un punto que te enganchaste. Me uní y dije yo me voy a anotar. Y bueno, un día me levanté, fui a la playa, puse el celular, estaba el agua hermosa, hice el video. Al otro día o a la noche lo envié, porque hay que subir un montón de cosas. Que me ayudó Benicio, que no tenía que decir. No tenía que dar, pero bueno, me ayudó, me ayudó. Me ayudó él y a las 48 horas tenía 57.000 visitas. Al video que vos habías subido. Al video que subían a mi canal de YouTube, 57.000. De ahí en más, bueno, fueron los medios. Ese video es el que vos subiste también a la plataforma de Gran Hermano para participar del casting. Sí, se viralizó. Me llamó un coach que vive en Santa Fe, me coachó, me hizo hacer unos cambios en mi Instagram. ¿Es parte de la producción o no? ¿O es una persona ajena? Eso no lo puedo decir. Ah, bien, 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 bien. Bueno, me hizo hacer unos cambios. Cambié cosas del Instagram. Yo no quería poner determinadas fotos o cambiarle el nombre. Y bueno, hoy el Instagram es Isabela de Dionisos, con Elie. Me dijo, tiene que tener tu nombre. Y se viralizó de una manera que, bueno, es increíble. Es realmente, yo me sorprendí porque lo hice, te repito, como un chiste. Como decir, ¿vieron que ustedes me decían que no? Bueno, me voy a grabar. Y pasó lo que pasó. Bueno, ¿y vos qué creés que puede ocurrir? Porque ahora están diciendo que lo iban a lanzar la nueva temporada para fin de año. Pero parece que lo van a adelantar por necesidades de punto de rating y demás. Pero bueno, supongamos que se va a hacer en diciembre. Se va a hacer en diciembre. ¿Vos cuánto creés que van a decir, bueno, listo, a partir de ahora ya confirmamos que los participantes van a ser tal? ¿Tenés alguna idea? No, eso te lo dicen a último momento. Yo tengo, no puedo hablar. Pero de todos modos, los que, la gente que me dice, yo no lo miro, yo no miré nunca más mi canal, no le doy bolilla. Dicen que soy una de las personas que más vistas tiene. Así que, bueno, por ahí en una de esas, ¿quién te dice? Y si mañana te dicen, bueno, listo, ¿entraste ahora en un hermano? No sé. Se te ha molido bárbaro porque te ocupás de 555.000 cosas, no solo en tu comercio, sino en tu vida en general. Sí. No sé. Llegado el momento, veremos qué pasa. ¿Y a quién vas a representar ahí si entras? ¿A Punta Alta o a La Plata? No, a Punta Alta. A Punta Alta. Nací en La Plata, pero soy de acá. Bueno. ¿Y qué dicen los que te rodean, la familia? Bueno, dijiste hoy que tu nieto te ayudó ahí con el tema de poder subir la parte tecnológica, digamos. Sí, sí, la parte tecnológica. No, dicen, se ríen, no creen que vaya a entrar, pero bueno. ¿No tiene fe? No, no. No quieren que entre. No quieren. Dicen, yo no tengo que mirar. Y tu nieto te va a decir, a mí no me nombres. No, a mí no me nombres. Todos dicen, a mí no me nombres. No sé por qué. Yo soy muy caradura, soy cero estereotipada. Lo que ustedes ven es lo que hay. No, no tengo vergüenza. ¿Cómo te he ido con el amor, Isa? Porque tenemos una mujer bella que siempre está impecable.